CARBURANDO EN CASA Bueno, hoy tenemos el gran gusto de contar con la sangre joven de aquí de Carburando, así que le damos la bienvenida a Maxi y vos. Maxi, bienvenido a Carburando en Casa, bueno me imagino con la expectativa de tener un programa por de más particular en el día de hoy. ¿Cómo te va Roberto? Para vos en el caso, es verdad que un honor estar compartiendo este Carburando en Casa con vos y como bien vos lo comentabas, en el caso de un programa especial con un argentino que nos representa en el mundo y que viene de para bienes después de lo que ha sido este año tan particular. Así es, aquí en Carburando en Casa obviamente le damos espacio a todos los integrantes del deporte motor, tanto a nivel local como a nivel internacional, pero no solo pilotos sino todos aquellos que se destacan en cada una de sus áreas, de sus labores. Así que bueno, hoy tenemos el gran gusto de compartir este programa, ni más ni menos que con Manuel Casó, el responsable técnico del equipo Suzuki de MotoGP, flamante campeón, obviamente de la mano de Joan Mir. Así que Manuel, bienvenido a Carburando en Casa, felicitaciones por esta temporada seguramente inolvidable para todos ustedes. Hola, ¿qué tal Roberto, Maxi? Gracias por invitarme y sí, hemos terminado esta temporada apenas y ya pensando en la que viene. En el caso un poco, Manuel, ¿qué conclusiones se sacan de esta temporada que fue un año muy raro, un año atípico en el cual hubo que achicar la temporada en tanto tiempo? Bueno, antes que nada, contentos por haber podido hacer un mundial, y un mundial que fue muy seguido y que al final se dio espectáculo, porque a un cierto punto, por cómo estaban las cosas, era muy difícil poder pensar que dos mil personas se movieran por el mundo y poder hacer un campeonato. Yo creo que ahí la adorna hizo un gran trabajo, se tomó una decisión que tuvo sentido, que fue quedarse en Europa, de manera que en vez de mover todas las personas fuera de Europa, lo que se hizo fue traer a los que son residentes fuera de Europa, que son la minoría, que son más que nada los japoneses, digamos que trabajan en Honda, Yamaha y Suzuki, fue traerlos para acá y a partir de ahí empezar a moverse. Hubo compañeros de trabajo que llegaron a España en julio y que todavía no han vuelto a su casa. Pero bueno, creo que el campeonato en sí fue un éxito porque se pensó que no se iba a hacer y al final se pudieron hacer 14 carreras. Obviamente no son las 19-20 que estaban programadas y se hicieron menos circuitos porque se hicieron dos carreras seguidas en algunos circuitos, tipo Aragón, Valencia, Misano. Pero bueno, creo que dentro de lo que era el contexto se hizo mejor que se pudo. ¿En cuánto nos complicó a ustedes en el día a día, digo, en esto justamente tener un campeonato mucho más compacto, en reiterar fechas en lugares, como vos decías, en el mismo escenario, de un domingo para el otro? Y bueno, el desarrollo que tiene cualquier vehículo, ya sea, bueno, en este caso una moto, pero digo, en la planificación que ustedes tenían en el año, que el año, bueno, por supuesto, fue atípico para todos, ¿cómo fue que ustedes tuvieron que ir adaptándose a esta nueva circunstancia en cuanto a los tiempos y en cuanto a la complejidad, a nivel general, de todo lo que ha provocado esta pandemia? Bueno, creo que una de las consecuencias a nivel de desarrollo de las motos más importantes que hubo es que hubo menos test. O sea que el equipo de pruebas pudo hacer mucho menos test de los que estaban programados y eso no impactó tanto en este año, pero probablemente tenga un impacto en el año siguiente, porque se hizo menos kilómetros de los que se tenían programados. Se hicieron solo algunos test en Mote y en Japón, mientras había programado varios en Jerez, en Misano, así que eso no se hizo. En el día a día, a nosotros, ¿qué nos cambió? Nos cambió que después de Qatar hicimos el test, nos estábamos volviendo a casa para volver una semana después y bueno, ahí nos dijeron que no nos fuéramos, que nos quedáramos esa semana para estar listos por si había algún problema en el aeropuerto, pero bueno, al final la carrera se suspendió en el último momento y a partir de ahí no pudimos movernos de casa, eso era marzo, hasta finales de junio que fuimos a hacer un test en Misano. Y bueno, al final lo tomamos con, digamos, una cierta inteligencia, digamos, por decirlo de una manera, dijimos vamos a aprovechar este tiempo para intentar mejorar algo. Entonces, lo que no teníamos era la posibilidad de probar cosas en pista, pero sí teníamos la posibilidad, por ejemplo, de mejorar nuestros sistemas de análisis. O sea, nosotros tenemos nuestro software que cuando la moto entra al box, se descargan los datos y se puede analizar el grip que ofrecen los neumáticos, se puede analizar si una cierta geometría está funcionando en un determinado circuito con un determinado piloto o no. Y para eso tenemos como métricas, para mirar y para intentar encontrar una correlación entre lo que dice el piloto y lo que está pasando realmente, ¿no? Entonces, aprovechamos que teníamos años de datos para mejorar estas métricas, por ejemplo, mejorar nuestro software y mejorar todo lo que uno podía hacer sin necesitar que la moto estuviera en pista. Obviamente, si teníamos un chasis listo para probar, eso desde casa no se podía hacer. Pero todo el resto sí. Y bueno, pasamos esos meses trabajando con los ingenieros que tenemos base en Europa, que la mayoría es un grupo de chicos italianos. Y bueno, con la gente de Japón aprovechamos esos meses para hacer eso. Y recién pudimos hacer nuestro primer test en Misano y arrancar luego en Jerez en julio. Y en el día a día lo único que nos cambió es que fue un mundial a puertas cerradas. Sin público en las tribunas, que bueno, eso le dio menos color al mundial seguramente. Y luego, bueno, había menos periodistas, no había invitados en la zona de PADOC. Y muchas medidas de seguridad para evitar que haya propagación del virus. En el caso que alguno se saltara la red que se ponía para que no entrara ninguno contagiado. Mucha medida de seguridad para que en el caso que fallara esa red, el virus se propagara. Así que bueno, eso fue lo que nos cambió este año. Manuel, en el caso y yendo puntualmente a lo deportivo, vos sos prácticamente el forjador de Alex Rín. El hombre que en el caso es el compañero de Joan Díaz, el flamante campeón, pero trabajan con los dos. ¿Qué progresión viste en él, ya que venís trabajando hace varios años? ¿Y qué conclusión sacás del conjunto joven de pilotos que tiene hoy la marca y con la cual han tenido una gran temporada? Bueno, digamos que en el 2015, cuando yo empecé a trabajar en Suzuki, venía de una experiencia larga en Dukatis. Y bueno, empezó este proyecto con David Ebrivio. Y un poco la política era pilotos jóvenes que tuvieran ganas de estar en Suzuki. Y el primero fue Maverick Lineal, que era un rookie en el 2015. Y la otra cosa muy importante era entender que el motociclismo estaba evolucionando y se estaba pareciendo cada vez más a una Fórmula 1 de lo que era años atrás. Para hacerte un ejemplo muy simple, en el 2006-2007, la moto entraba en un turno de pruebas, el piloto volvía e iba un mecánico con un manómetro, medía las presiones de los neumáticos, los apuntaba en una planilla y eso era todo el trabajo que se hacía con las gomas. Hoy en día tenés sensores por todos lados. Tenés sensores en el neumático delantero, presión y temperatura del aire interna, temperatura externa y temperatura de la carcasa, por ejemplo. Y eso también para el neumático trasero. Entonces era importante que Suzuki entendiera esta evolución y nos modernizáramos y contratáramos ingenieros para estar al paso con esta evolución de la moto. Me parece que los perdí. Ahí te escuchamos bien, ¿eh? ¿Nos escuchás ahí? Ah, sí, ah, bueno. Sí, 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 perfecto. Bueno, estaba diciendo que era importante que tuviéramos esta estructura de ingenieros para estar al paso de la evolución a la que estaba llevando el motociclismo y, bueno, la primera cosa que se hizo fue que los ingenieros de pista fueran ingenieros realmente, ¿no? Que un poco hoy en día es un 50% y un 50%. Hay algunos que hacen mi trabajo, que son ex técnicos de las suspensiones, por ejemplo, y el otro 50% que hay en todas las casas son ingenieros, ¿no? Ingenieros electrónicos o ingenieros mecánicos. Y, bueno, y Suzuki optó por esta segunda cosa y luego creamos un grupo que en principio hasta el año pasado coordiné yo, un grupo de ingenieros para mejorar toda esta parte de análisis que les estaba comentando antes y poder dar un feedback a la fábrica mucho mejor. O sea, hay veces que es importante decir tenemos un problema, una vibración, ¿no? Una vibración en la cadena, por ejemplo. Poder dar un número, o sea, poder medir esa vibración, poder decir de dónde viene y luego por ahí tirar alguna idea de en qué área se puede trabajar para mejorarla. Eso al que fabrica y desarrolla la moto es una información importantísima porque acorta muchísimo las áreas donde puedes trabajar y donde vas a hacer las cosas. Y, bueno, y ahí Suzuki tiene una experiencia increíble en todo lo que es chasis y motor. Realmente me encontré que tienen una experiencia muy buena. Donde faltaba un poco era en esta parte moderna de electrónica, creo, y de análisis de datos. Y, bueno, fue, creo, lo que nosotros intentamos mejorar en el 2015. Respondiendo a la pregunta puntual de Alex Trini, digamos que soy el segundo piloto de esta política de rookies y Alex enseguida vimos que tenía un talento enorme para andar en moto y era muy rápido en moto. Faltaba un poco, creíamos nosotros, y, bueno, es lo que creemos hoy en día también, que es un chico que consiguió velocidad siempre por ahí sin trabajar lo duro que requiere la MotoGP. MotoGP hoy en día son todos chicos que son atletas. Y, bueno, Alex entendió muy rápido de esto y empezó a trabajar mucho en su físico, en sí mismo para poder madurar y para poder convertirse en una estrella de MotoGP. Y, bueno, este invierno creo que había alcanzado su punto máximo y estaba listo para pelear por el Mundial. Y, bueno, un poco el episodio del sábado de Jerez cambió la temporada para él porque fue una lesión muy difícil, una lesión que requiere mucho tiempo para volver a estar bien y hasta que uno no está 100% en la MotoGP de hoy es difícil tener la confianza para ir al máximo. Así que creo que su temporada estuvo marcada por ese sábado de Jerez que le provocó una caída que le provocó esa lesión. Pero, bueno, hoy en día tenemos dos pilotos que son muy fuertes. Mir, a partir de la mitad de este año, a partir de Austria, encontró una confianza y una, digamos, una confianza con la moto y una manera de llevarla que hizo que fuera muy constante y que estuviera siempre peleando por el podio. Y en un año en el que parecía que nadie lo quería ganar, tener esa decisión por ir a por el podio todos los fines de semana y no equivocarse, porque la verdad que en carreras en las que tuvo presión nunca se equivocó, lo llevó a conseguir el título de pilotos. Ahora, después te voy a preguntar por el título específicamente, pero concretamente, bueno, vos tenés una vasta trayectoria y experiencia dentro de la categoría y estuviste en los tiempos iniciales, ¿sí? De esta nueva era de Suzuki dentro del MotoGP. Digo, la satisfacción tuya debe ser enorme, ¿sí? De haber logrado esta obtención en esta temporada, ¿sí? Porque arrancaste desde cero con este proyecto. Digo, pero en el desarrollo de esta moto o de una moto, digo, dentro del MotoGP, lo que vos estabas diciendo que es lo más parecido a la Fórmula 1, si se quiere, por el desarrollo del vehículo. En ese desarrollo, ¿qué peso tiene más? ¿El del ingeniero o el del piloto que trata de buscar siempre el mejor vehículo para obtener su mejor performance? ¿Se entiende? Digo, la marca apoya más al ingeniero, apoya más al piloto. Es una... Son dos caminos que van paralelos, pero son opuestos en algún momento, coinciden. Son filosofías por ahí diferentes. O sea, lo que nosotros creemos en Suzuki, que es importante que vayan de la mano. Y, obviamente, no tiene que haber conflicto, no tiene por qué el ingeniero decir una cosa diferente al piloto. Pero, ¿qué pasa? El piloto te dice cuáles son los problemas que siente en la moto, cuáles son sus dificultades para poder intentar hacer una vuelta más rápida. Te dice si la moto le cuesta pararse o si cuando abre el acelerador la moto patina, por ejemplo, ¿no? Pero no he conocido ningún piloto que te dice tenemos que fabricar un chasis más rígido o un chasis menos rígido, ¿no? No sé si me explico. Sobre todo si estos pilotos son jóvenes, como los que nosotros hemos tenido, que vienen de la moto 2, fundamentalmente. Hemos tenido en el proyecto dos pilotos con experiencia, como fueron en su momento Alex Spargeró y Anone, pero ellos tampoco te decían tenemos que hacer un motor cambiando el orden de explosión, ¿no? Por ejemplo, de los cilindros. Entonces, lo que es importante es que el grupo técnico que está detrás del piloto haga una buena traducción de los problemas que está lamentando el piloto a hacer una traducción a lo técnico. Y ahí entra en juego lo que les decía al principio de la charla, el método de análisis y tener las métricas justas que te puedan medir el nivel de grip de un neumático y si realmente el piloto dice que tiene problemas de grip, si realmente es eso o es que no está pudiendo frenar bien la moto y se está yendo largo, entonces pierde saliendo, pero en realidad no es un problema de grip, sino que es un problema de frenada. Encontrar ese acuerdo entre las dos cosas no es fácil en MotoGP y bueno, es lo que nosotros intentamos con un método el más analítico posible. Manuel, en el caso puntual, y vos recién lo nombrabas a Davide Brivio, un poco qué peso tiene él en todo este proyecto y puntualmente también en la concreción de este título porque desde el 2015 a la fecha son pocos años de desarrollo y ya se plasma con una corona. Bueno, creo que Davide es un grande porque empezó con esta nueva era de Suzuki después del retiro en el 2011 que no había nada. O sea, lo llamaron y dijeron queremos volver a correr en MotoGP. Bueno, ¿qué tienen? Hospitality, camiones. No, no, no tenemos nada. Y había dos o tres personas que eran históricos con los que arrancaron a hacer el equipo de pruebas y después fue, digamos, parte del equipo de Alex Spargueró mecánicos y un ingeniero y con esa base muy pequeña, digamos, muy chica a partir de ahí construyó todo lo que el mundo ahora ve que es Suzuki. Así que creo que lo ha hecho muy bien y que ha tenido un ojo muy bueno para la elección de los pilotos porque si uno se pone a pensar en el 2015 no era fácil convencer a un piloto con la proyección de Maverick Viñales a venir a un proyecto que era una incógnita porque nadie le podía asegurar competitividad. Y bueno, con lo que había a disposición creo que pudo contratar a los mejores dos pilotos que se podía permitir en ese momento. Así que creo que fue muy importante para el momento en el que se encuentra ahora Suzuki. Manuel, dos preguntas en una. Primero, ¿en qué momento ustedes, si bien todo equipo cuando arranca un campeonato siempre buscas el objetivo máximo, pero en qué momento del campeonato ustedes se sintieron realmente fuertes como para dar pelea para lograr lo que se logró finalmente? Y la otra pregunta tiene que ver con el impacto, si es que realmente lo hubo, con la lesión temprana de Mar Márquez, que por supuesto es la gran figura de la categoría y que bueno, si bien no tiene nada que ver con lo técnico, pero siempre lo psicológico influye, sobre todo para los pilotos, pero para la categoría en general también. Mira, es una cosa que antes del principio de temporada yo había hablado en algunas entrevistas y comentaba que era el primer invierno, o sea, invierno, digamos, del hemisferio norte, era el primer invierno en el cual terminábamos los entrenamientos de invierno y me sentía que la moto estaba lista para pelear por el campeonato con constancia. Porque es verdad que habíamos tenido picos de momentos muy buenos, como la victoria de Silverstone y Alex Rins en un mano a mano con Marquez, pero no habíamos conseguido tener constancia, porque había algunos problemas todavía en la moto que había para resolver y este era el primer año donde todo lo que habían traído de Japón todo había funcionado. Nada era enorme como diferencia, pero el chasis iba un poco mejor, el motor iba un poco mejor, trajeron un cambio que iba un poco mejor, la electrónica se había afinado y yo comentaba que teníamos expectativas muy altas porque por esto que habíamos visto en el invierno. Después, como te he comentado antes, Mir era su segundo año y no sabíamos cuándo iba a estar fuerte, sabíamos que en algún momento iba a estar fuerte, lo estuvo a partir de Austria y sabíamos que Alex lo iba a estar desde Jerez y después pasó lo de la elección y bueno, hubo que esperar para que volviera a un nivel bueno. La elección de Marquez obviamente cambió la ecuación porque el que venía ganando los últimos campeonatos de los últimos años y venía ganando muchas carreras por año no estaba. Ahora, ¿qué hubiera pasado con Marquez en pista? Es también difícil de prever, probablemente hubiera ganado carreras, pero este año hubo un neumático nuevo, trasero, con un casco diferente y a las casas un poco le costó adaptarse, así que hay que ver él y la onda cómo se hubieran adaptado, pero bueno, eso no lo sabremos nunca, así que obviamente al que le gusta competir y le gusta el campeonato, por más que sea un rival, queremos que Marquez vuelva lo antes posible porque también es una motivación poder pelear y poder ganarle como se hizo en Silverstone o otras veces que se pudo pelear por el podio con él, así que intentaremos el año que viene hacerlo con más constancia y seguramente un título con él en pista para los libros será lo mismo, pero para el ambiente seguramente va a tener un poco más de valor. En el caso, Manuel, un poco puntualmente y de forma personal, ¿en qué momento te tomó esta temporada desde lo profesional, desde lo personal y también cómo te llega esta concreción de título después de una vasta carrera, como decías, que venías de trabajar muchos años en Ducati con pilotos de peso internacional y ahora llegaste a un proyecto nuevo en 2015 y se logra el resultado también siendo un hombre fuerte dentro del staff técnico? No, seguramente es algo que es muy reconfortante, o sea, digamos, cuando yo vine a Suzuki en el 2015 me acompañaron dos mecánicos con los cuales había trabajado mucho tiempo, dos chicos italianos con los cuales tenemos mucha confianza y la verdad que Suzuki nos hizo sentir en casa desde el primer test de Valencia. Fue algo muy raro porque obviamente cambiar después de muchos años uno tiene dudas cómo será y la verdad nos estaban esperando con las puertas abiertas y nos dieron las llaves de la casa prácticamente para decirlo de alguna manera y desde el primer día sentimos el proyecto como nuestro. Digamos, por ejemplo, cuando Maverick se fue para Yamaha se planteó la posibilidad de que lo siguiéramos a él como piloto, le hubiera gustado y nosotros no quisimos porque habíamos apostado al proyecto y creíamos que dos años era muy poco en ese momento para devolver la confianza, digamos, y para poder demostrar que el proyecto iba por buen camino. Así que poder lograr, más allá del campeonato de este año, pero poder lograr el nivel que está demostrando la moto que es competitiva en cada circuito es algo que para nosotros es importante y nos llena de satisfacción. Sin lugar a dudas. Manuel, ya de mi parte de la última ya para meternos un poco más en la intimidad, ¿no? Sos subiendo de Mar del Plata, te has graduado en electrónica. ¿Cómo caíste en el mundo del MotoGP y cómo te atrapó el ambiente este deporte motor? Bueno, después de recibirme así, tenía 23, 24 años, me salió una beca para ir a hacer un doctorado a la Universidad de Bolonia y estaba medio en duda porque eran 3 años y me parecía mucho, no me quería ir. Yo jugaba al rugby y tampoco lo quería abandonar por ahí tan pronto, bueno, estaba bastante. y bueno, y al final me dijeron ahí un profesor de ahí de la Universidad de Bolonia me dice, no, podés hacer 2 años en Bolonia y el último en la sede que tenemos en Buenos Aires. Y dije, bueno, dale, 2 años ya tiene otro color, haces una buena experiencia y después veremos. Y bueno, pero en Italia me sentí bien enseguida, me integré muy rápidamente y caí en una zona donde el motor y el motor sport está a la orden del día, todo el mundo conoce Valentino Rossi, todo el mundo sigue la Ferrari, tenés Lamborghini, tenés Maserati, todo en pocos kilómetros y hay mucha pasión, muchas pistas de karting, muchas pistas de minimoto, entonces al final entras un poco en esa, a mí siempre me gustó por ejemplo andar en karting desde chico y bueno, andar en moto también y bueno, justo tuve la posibilidad de que había una posición abierta en Ducati que estaba un poco relacionada con lo que yo había hecho en el doctorado y bueno, hice las entrevistas y entré ella y empecé a trabajar en el MotoGP. Yendo también a lo mismo que decía Roberto, un poco ¿qué valoración tienen tal vez del profesional argentino en Europa, en el mundo de lo que es el MotoGP o el MotoSport internacional? Sabiendo que es un profesional que suele ser o que suele potenciarse en la adversidad o cuando los recursos no son muchos, ¿qué versión o qué visión tenés vos del profesional argentino y tienen tal vez el mundo internacional respecto de nosotros como profesionales? Bueno, mira, lamentablemente en el MotoGP no hay mucho, así que es difícil de decir. En Italia es verdad que hay otros profesionales argentinos en las universidades o en algún ambiente laborativo y si bien en Italia tampoco hay muchísimo porque se acostumbra más por ahí si alguno quiere tener una experiencia profesional ir a España por el idioma pienso que Italia creo que digamos que la valoración es buena o sea no hay ningún preconcepto y yo por ejemplo en lo personal siempre me encontré bien y y y y y y y trabajando de par a par con con mis colegas italianos o españoles o o el que toque. si es verdad que que en la universidad lo que noté es que los contenidos que se enseñan en las carreras de grado son muy parecidos a a los que se enseñaban en su momento en Argentina ahora no sé cómo están las cosas y y me sentí que que tenía una muy buena formación para poder defenderme en Italia tranquilamente o sea no 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 me faltaba nada para 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 poder trabajar a la par de los demás de gente que había estudiado lo mismo que yo lo que sí seguramente la facultad tenía muchísimos más recursos a nivel de de todo lo que es laboratorios y y la posibilidad de hacer trabajos prácticos en eso sí noté noté mucha diferencia y seguramente algo de de diferencia en la en la formación de un profesional la hace Manuel la verdad que ha sido un gusto enorme para nosotros contar con tu presencia en Carburando en Casa un orgullo argentino sin lugar a dudas por supuesto que bueno destacamos tu labor tus logros todo lo que te queda todavía por delante sí porque bueno esto recién no digo que recién empieza porque hace muchos años que estás así sin la categoría pero seguramente a futuro tenés mucho más por recorrer todavía así que la verdad que desde aquí de la Argentina el reconocimiento y por supuesto la satisfacción de haber compartido este valioso rato junto con vos aquí en nuestro programa en Carburando en Casa no bueno gracias a ustedes muy interesante la charla disponible para cuando quieran y bueno espero que en abril que ya está programada en calendario se pueda hacer la carrera de termas y bueno si Dios quiere poder vernos en el circuito y poder poder charlar un poco más así que bueno un saludo y un abrazo grande para todos ojalá así sea Manuel muchas gracias bien Manuel Casó ingeniero del equipo Suzuki bueno ha logrado el título en MotoGP de la mano de Joan Mir así que bueno un gusto enorme que nos hemos dado aquí justamente en Carburando en Casa compartiendo bueno todo no solo una historia de vida sino también de lo que es el desarrollo y cómo es el mundo de la competición de la categoría reina de las motos desde adentro la verdad que desde una visión muy pero muy válida por supuesto teniendo en cuenta el lugar que ocupa el ingeniero argentino así es realmente con la posibilidad en este caso de devolverle la gloria a Suzuki después de 20 años y también la participación de un argentino que nos deja bien alto en el mayor nivel de lo que es el motociclismo y también de lo que es el deporte de motor en general realmente muy rica la charla contando los pormenores de lo que ha sido este año tan extraño para el motociclismo y también para el deporte de motor en general Sí, extraño bueno por lo obvio por lo que ha sucedido con la pandemia así como se ha recortado el certamen como se ha compactado estas competencias que se han repetido en algunos escenarios domingos seguidos pero más allá de eso también por lo que ha acontecido en lo deportivo recién hablábamos cuánto significó para la categoría esa temprana lesión de Marc Márquez que lo ha marginado el gran referente de la categoría las ausencias de Valentino Rossi producto del COVID también y otros incidentes que se han producido dentro de los protagonistas del MotoGP así que realmente ha hecho una una temporada digo insólita por todo lo que se ha vivido atípica también y bueno que la ha sabido aprovechar realmente muy pero muy bien Suzuki de la mano de Joan Mir que recordamos Mir ha logrado su primera victoria y al domingo siguiente salió campeón así que bueno también de una manera casi atípica se ha resuelto esta temporada 2020 de MotoGP así es y un poco el dato de colores que Suzuki es uno de los equipos que menos presupuesto tiene de lo que es el MotoGP tal vez la terminal no vuelca un gran porcentaje de su presupuesto anual dentro de la competición y eso marca que el trabajo que han hecho Manuel Casó y toda la parte de ingeniería le han dado la posibilidad de que por ahí con menos recursos que las principales terminales ser competitivos podemos pelear y por qué no también como lo han hecho quedarse con la corona así es tal cual y eso le da mayor valor todavía a este euro que hemos destacado aquí en este programa bueno nos vamos despidiendo Maxi la verdad que ha sido un gusto no solo tenerlo a Manuel Casó sino también haber compartido con vos este programa de Carburando en Casa ojalá se repita y estés más seguido también en el programa y bueno nosotros nos reencontraremos seguramente en la próxima edición les recordamos que para estar informados las 24 horas sobre el deporte motor ingresan a carburando.com y allí Maxi y vos junto con tantos compañeros como Francisco Dual Iván Díaz Méndez y bueno y todo el staff de Carburando obviamente otorgando toda la información para que ustedes estén informados minuto a minuto todo lo que pasa no solo en la Argentina sino también a nivel internacional nos despedimos y nos reencontraremos en la próxima edición de Carburando en Casa muchas gracias chau chau ¡Suscríbete al canal!